Y ahora en este episodio número 106 de la entrevista, estamos entrando a una de las instalaciones, una de las oficinas de nuestro querido amigo, muy mencionado últimamente, Pámanes. Y estábamos con lo que si era con acento o sin acento Pámanes. Oye, platícanos un poquito de ti, con todo esto de la vigilancia, si pudiéramos poner una cámara en tu vida, ¿qué destacarías tú? Pues la entrega al servicio público, siempre en seguridad pública, a partir del 1 de diciembre del 99. Llevo 23 años dedicando mi vida a la seguridad pública. Ya pude estar en los tres niveles de gobierno, en el municipal, en el estatal, en el federal, y en todas las áreas que conforman la seguridad pública, en prisiones, que es donde empecé, en policía, en académicas de policía, en prevención del delito. Y ahora, bueno, es un honor para mí poder encabezar esta secretaría a la cual ingresé hace 23 años. Estando tanto tiempo en los temas de seguridad pública, ¿cómo le pudieras recomendar a las personas de mantener cabeza fría, sobre todo en los momentos de crisis? Bueno, hay personas que con la presión se quiebran y otras que se enfocan. Los que logramos hacerlo segundo, estamos hechos para este tipo de trabajo. Yo lo que le mencionaría, primero, a quienes desean ingresar a esto, es que es un tema, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, y que debes hacerlo por mucho amor a México y a Nuevo León en este caso. Segundo, la ciudadanía, que la situación en el país es muy compleja desde el punto de vista de la seguridad, por muchas razones que son hasta internacionales, que podemos llamar geopolíticas, pero que a diferencia de otros estados del país, Nuevo León sí tiene instituciones con personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias y que, como ha quedado de manifiesto en los últimos meses, han puesto en riesgo su propia vida para proteger y servir, y que aquí hay entonces instituciones sólidas para salir adelante, a pesar del entorno difícil que se vive en el país. No eres nuevo en la Corporación de Fuerza Civil, y hubo un momento que Fuerza Civil fue distintivo a nivel nacional, pero el que ahora encabeza todos esos esfuerzos, ¿cuál es el valor que tiene la persona? Los valores que nosotros inculcamos en la Escuela de Cadetes de la Universidad de Ciencias de la Seguridad y en la Escuela de Mando y en la Escuela Superior de Mando de nuestra querida Fuerza Civil es, primero que nada, el amor a México, el amor a Nuevo León y algo que llamamos espíritu de cuerpo, que quiere decir, y no lo encuentras en todas las corporaciones, que todos somos uno y que no importa cuánto seamos, sino que todos actuemos como uno solo y que nos apoyemos el uno a los otros, en la calle, en las adversidades, en las buenas y en las malas, y que una vez que juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, damos un paso al frente, inclusive lo hacemos de manera física, cruzamos una línea en la academia y ingresamos a la hermandad que se llama Fuerza Civil, que muy pocos pueden tener ese honor y ese privilegio de portar el uniforme. ¿Y cuál consideras que es tu valor? ¿Cuál es un valor que pudiéramos destacar así de la persona? La honestidad. ¿En esto tienes que ser muy honesto? Tienes que ser muy honesto en todo en la vida, en todo en la vida, y para poder arrastrar con el ejemplo a la gente. En mi caso tengo 9200 servidores públicos a mi mando, y yo tengo que ser el primero en dar el ejemplo, primero con la honestidad y segundo actuando, en contra de quienes quebranten ese valor. Y cuando tú trabajas con el uniforme puesto, no nada más debes aplicar la ley y los reglamentos a los ciudadanos, sino que tienes que modelar, desde un punto de vista pedagógico, modelar que significa precisamente arrastrar con el ejemplo, enseñar, siendo tú el ejemplo de ciudadano, que por ser precisamente un ciudadano distinguido y ejemplar, es que te has ganado el privilegio de portar el uniforme. En este mismo espacio estuvo Samuel García, y le preguntaba también a alguien que conoces, Esteban Cantú, le preguntaba a Samuel sobre el tema de la muerte, Esteban, como tú, como uno y otro compañero que aquí nos está viendo, el tema de la muerte para nosotros ya es como un tema que lo huele, lo ve, lo siente, ¿tú cómo lo percibes? En lo personal, la muerte no es algo que me preocupe. Obviamente que yo quiero vivir. Y todos queremos vivir. Y quiero ser feliz, pero no es un tema que me quite el sueño ni en el que yo piense, porque a todos nos va a llegar. Y lo que yo quiero es, más bien, antes que perder el tiempo pensando en la muerte, aprovechar el tiempo. ¿Qué somos si no tiempo? Eso es la vida. Hay siempre personas que te dicen, es que no tengo tiempo para hacer esto, para hacer aquello. Por ejemplo, los alumnos, no tuve tiempo de hacer la tarea. ¿Qué somos si no tiempo? No hay que desperdiciarlo. Entonces, yo pienso que una manera de desperdiciar nuestro tiempo es dedicándole mucho tiempo, muchas neuronas, a pensar en la muerte. Más bien hay que pensar en la vida y hacer algo útil con ella. Ahorita que refieres el tiempo a algo que no se puede ver de este espacio por razones de discrecionalidad, tú también eres parte de ser estratega y en la estrategia está el tiempo. Y eso es lo que haces todos los días. Sí, exactamente. Nosotros administramos el tiempo, el espacio, los recursos, dentro de la estrategia y de la táctica. Es decir, la estrategia es el plan. La táctica es la forma de ejecutar el plan. Y en la forma de ejecutar el plan, precisamente, lo que haces es administrar los recursos con que cuenta la institución para conseguir la meta. Eso es lo que hacemos todos los días y eso es lo que pienso yo, que es lo que nos distingue. Que tenemos una estrategia muy clara y una táctica muy precisa para lograr el objetivo, que es, a pesar de todas las adversidades que se viven en el país, mantener la paz en el Estado de Nuevo León. Esa sería la estrategia que sería la parte trascendente de tu encomienda. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante para mí en esta institución son los seres humanos que la conforman. 9,200 personas. Es mi responsabilidad darles todo lo necesario para hacer su trabajo y enseñarles con el ejemplo y convencerlos de que nuestra misión es trascendente. Es decir, que nos dedicamos a algo mucho más importante que nosotros mismos y que vale la pena. Ya hablamos de la trascendente, lo importante, pero esto es lo que estamos viendo aquí en nuestras espaldas, es lo urgente. ¿El ciudadano puede sentir esa garantía en este momento de todo lo que está teniendo de manera urgente, un choque, un asalto, X? Sí, mira, la función de la seguridad pública en Nuevo León y en todas partes del país por disposición de la Constitución Federal corresponde a los tres niveles de gobierno. Y el artículo 21 dice la seguridad pública es una función a cargo de la federación, en ese orden, la federación, los estados y los municipios. Entonces hay que distinguir qué le corresponde a cada cual. Por ejemplo, carreteras federales no le corresponde a fuerza civil. De acuerdo con el artículo 9 de la ley de la Guardia Nacional le corresponde a la federación y es una facultad exclusiva. Las carreteras pasan por Nuevo León, pero son jurisdicción federal. Por otro lado, tienes la jurisdicción municipal, por ejemplo, el ruido alto, la violencia familiar, el robo a persona, el robo de vehículo, son delitos que le corresponden a las policías municipales. Y ahí mi función es coordinarnos lo mejor posible con los tres niveles de gobierno. Y lo que le corresponde a fuerza civil, de acuerdo con el artículo 22 de la nueva Constitución, de Nuevo León, es la seguridad interior del Estado y el combate al crimen organizado conjuntamente con la federación. Entonces, dicho lo anterior y puesto en contexto, la garantía que puede tener la gente es que mientras estemos aquí nosotros vamos a estar a la ofensiva y vamos a hacer un gran esfuerzo con nuestras valiosas instituciones de gente comprometida y valerosa, como lo son los compañeros y las compañeras de fuerza civil, para seguir trabajando por defender la paz aquí en Nuevo León. Más allá del contexto que bien hace rato lo comentabas, que es un contexto nacional de la situación crítica que vive el país y muchos países también, particularmente de Latinoamérica, ¿se podrá recuperar el fuerza civil del que el neononés estaba muy orgulloso a nivel nacional e internacional? Sí, porque la más reciente encuesta del Inegi, que es una institución sumamente prestigiosa a nivel mundial y confiable, que se llama ENSU, la encuesta es trimestral, arrojó que el 74% de los nuevoleoneses confían en fuerza civil cuando la media nacional es del 50% y que el 75% calificó que el desempeño de fuerza civil era efectivo cuando la media nacional es del 50%, un poquito menos. Entonces, es una policía de las mejores evaluadas a nivel nacional, es una excepción en lo que se refiere a las policías estatales y vamos por más. No hablemos de cómo agarras la corporación, hablemos hacia dónde la vas a llevar. Vamos a terminar esta administración con una corporación que brinda un servicio de seguridad pública profesional porque todos sus mandos superiores y mandos medios han egresado de la escuela de mando y de la escuela superior de mando respectivamente y de la escuela superior de inteligencia y fueron formados, profesionalizados, especializados para no en derecho, no en criminología, no en ingeniería mecánica, no, en seguridad pública, en administración de la seguridad pública, de tal manera que sea la primera policía en el país que adopte para su manejo una visión gerencial, estratégica, y formemos entonces estrategas de la seguridad pública y tengamos una institución sólida, resiliente a los cambios de gobierno y de ideas políticas. Ya para finalizar, dos últimas preguntas. Hablas de, al finalizar esta administración, tu gestión seguramente, ¿qué quieres dejar como huella pensando en ese último momento? Una seguridad pública profesional muy confiable y un nuevo león en paz en donde se ha disminuido la violencia en todas sus formas, pero particularmente la violencia homicida y habiendo avanzado importante hacia la construcción de un Estado de Derecho. Pensando también en ese sentido, en el último minuto de nuestra vida que estuvieras tocando madera, obviamente, ¿cómo quisieras que te recordara a tu familia? Como una buena persona. Ese es tu legado. Sí. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, muchas gracias. Al contrario, gracias por recibirnos en una de tus tantas oficinas que tienes por la movilidad. Encantado. De razones obvias. Y a nombre de todo el equipo de producción comandado por Alem Vargas, te entregamos esta tasa, no más como un recordatorio, todos los días se construye el éxito y el fracaso también. Nos vemos a la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!